Si tú quieres bailar Quiero ir a mi casa, quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bu, 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 bu Pipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico y dubi, 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 dubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casta La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casta Quiero invitar a jugar a mi casta, todas tus amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casta Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico y dubi, dubi, dubi Chibi, chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico y dubi, dubi, dubi Chibi, chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico y dubi, 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 dubi Chibi, chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico y dubi, dubi, dubi Gracias por ver el video.